Bueno, os cuento, a ver si os suena esta campaña, 7183, óyeme rugir. Os he dicho antes que os iba a llegar al corazón a muchos, sobre todo a los aficionados al deporte, que yo sé que sois muchos, y más, sobre todo a los aficionados al balomano femenino, a nuestras panteras malagueñas. Bueno, pues tenemos aquí al artífice de esta campaña, al grupo Raíz Digital, a socio fundador, Fernando Chicana. Gracias, Fernando, por venir. Bueno, haber recibido un premio muy merecido como Mejor Acción de Comunicación, ¿no? En esos premios anuales de marketing, ¿no? La verdad es que tuvimos la suerte de tener ese premio, que obviamente debe ser compartido por el fabuloso equipo del club, con Pepa, con Jesús, con Raúl, y la verdad es que para nosotros es un placer ayudar en lo que podamos. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esto? Lo que no hemos dicho es que esto se hizo, además, bueno, lo que significa, ¿no? 7183, óyeme rugir. Cuéntalo, porque claro, yo lo sé y he dado por hecho que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Como a las jugadoras le llaman las panteras, las panteras de Málaga, desarrollamos toda una estrategia de comunicación alrededor de ese concepto, el concepto de rugida, el concepto del rugido. Y entonces las panteras rugen, óyeme rugir, ruge conmigo, y desarrollamos toda la estrategia de captación y de marketing en base a ese claim, ¿no? A ese mensaje. Y lo que conseguimos y consiguieron fue, pues eso, atraer por primera vez a 7183 personas, que es el récord de asistencia máxima a un partido de balonmano femenino entre clubes en España, ¿no? Un gran récord que creemos que va a ser difícil superar. Y lo del premio, bueno, tenemos ahora, a ver si los compañeros nos pueden poner alguna imagen para que se vea, ¿no? Esa entrega de premio, ¿qué supuso para vosotros? Un orgullo, porque es mucho trabajo, es mucho trabajo el equipo, que además trabajó en eso, era un equipo de 6 personas, aparte del equipo propio del club, y la verdad es que fue una maravilla por una cuestión de reconocimiento público al trabajo, que nosotros sabíamos que habíamos hecho bien, pero que otras personas, y además profesionales del marketing, digan que lo hicimos bien, bueno, para nosotros es un verdadero orgullo. ¿Cómo fue la puesta en marcha de esta campaña? Porque sé también que las redes fueron muy importantes, cartelería, en fin, cuéntanos un poco, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolla en el momento en el que se decide ir al Gran Pabellón, ir al Martín Carpena, se decide en ese momento desarrollar toda la estrategia, y a partir de ahí decimos empujar con todo lo que teníamos. Teníamos redes sociales, teníamos anuncios, teníamos vídeos, teníamos un montón de cosas que teníamos que promocionar y que teníamos que sacar, porque las redes sociales lo que nos permiten es llegar a lo que quizás el más media le cuesta mucho más, siempre o van detrás o siempre van un poquito más lentos, entre otras cosas porque estamos hablando de balón mano femenino, con todo lo que eso significa, un balón mano, pues que en el momento en el que está bien promocionado, se consigue que la gente vaya a animar, en este caso, al equipo femenino. Vemos ahí algunas de las imágenes que nos habéis hecho llegar, después también veremos un vídeo, ¿no?, de cómo se gestó un poco todo, ¿no?, cómo fue la puesta en marcha. ¿Cómo se portaron las chicas a todo esto que no te he preguntado? Profesionales, son unas verdaderas profesionales en lo suyo, en jugar al balón mano, y cuando se trabaja con profesionales es todo mucho más sencilla. Hicieron muy fácil el trabajo para la agencia y para todo lo que teníamos que hacer de comunicación con el equipo de comunicación de prensa del Costa. ¿Cómo habéis continuado? No sé, ¿esto ha sido una campaña algo puntual o va a seguir esa colaboración de alguna manera? Cuéntanos un poco. Nosotros patrocinamos desde hace años, al principio, una de las empresas más pequeñas que tenemos dentro del Grupo Raíz y a partir del año 2020 decidimos apostar por un patrocinio mucho más potente con ellos y le llevamos todo lo que tiene que ver con ayudas a comunicación, todo lo que tiene que ver con marketing, la página web, la promoción de la venta de camisetas, todo lo que tiene que ver con marketing. También ayudamos al equipo de dentro y con eso, en principio, la idea es quedarnos mucho tiempo porque como bien conoces a Pepa, es difícil salirse también de su órbita porque es una verdadera máquina, es un animal del balón mano y de la promoción del balón mano femenino. Y mira, estoy leyendo aquí que el resultado, además del récord de espectadores, que hemos dicho de 7.183, que tuvo un impacto de más de 2 millones de euros en medios de comunicación, más de 500.000 espectadores en televisión, 40 publicaciones hablando del partido, bueno, o sea que fueron unos datos... Claro, el problema del marketing deportivo femenino es que requiere que efectivamente se promocione ese marketing deportivo, ese deportivo, ese deporte femenino. Entonces, en el momento en el que hay algo que lleva a aparecer en los medios, los medios obviamente también se vuelcan y ese 2 millones y medio sobrepasa en mucho a la inversión normal, que estamos hablando de alrededor del millón de euros en publicidad, en apariciones en medios, y bueno, en esa final se consiguió impactos por valor de 2 millones y medio. Y además, lo bueno también de este tipo de acciones es que aparte de conseguirse algo puntual, porque estamos hablando que fue un partido además europeo de la EHF Cup, que esto ya siempre queda ahí en la memoria colectiva, que eso también es importante. Sí, solamente tenemos una primera vez para hacer la primera impresión y en el caso de este, la primera vez que se desarrolla y se cierra un récord con números reales y con números, porque siempre se había dicho que el récord estaba en 3.000 personas, 3.500, ahora mismo tenemos el récord, que son 7.183 personas, ese es el máximo y eso es lo que hay que batir a partir de ahora. Ojalá podamos batirlo muchas veces y muchos años en el balón mano femenino. Que por cierto, hay que comentar, bueno, nosotros, te tengo que confesar, no os queremos hacer la competencia, por supuesto que no, pero hay que comentar, ahora le pediremos a los compañeros que nosotros también tenemos nuestro propio vídeo del balón mano femenino, porque nosotros, nuestro querido compañero Sergio, las acompañó en el autobús, nos dejaron montarlos, tenemos un poquito de enchufe aquí con el balón mano femenino, hay que decirlo, entonces, además las conocemos desde que empezaron, entonces, ahora están en lo más alto, pero claro, las conocemos desde que eran más chiquitillas, como decimos nosotros. Entonces, nos dejaron subirnos al autobús, ahora vemos las imágenes, y la verdad que pudimos captar esas imágenes desde dentro, que es, bueno, como estás viendo ahora, pues lo chulo también, lo que no se ve a lo mejor habitualmente, pero que hace mucha afición. El ambiente, yo creo que como todos los equipos deportivos, tanto el vestuario como estos momentos de recogimiento debe ser sagrado, es el momento en el cual estás en comunión con tus compañeras, con tu equipo, y es en ese momento en el cual, desde el punto de vista de momento, es el momentum que se dice en marketing, es el momento de estar ahí en ese momento, y que estuvierais dentro, la verdad es que efectivamente tenéis un buen enchufe, pero también os lo habéis ganado durante muchos años. Claro, es también mostrar esa cara, digamos, que no suelen ver, a lo mejor los aficionados, que las ven ya en la cancha y tal, por ejemplo, esos abrazos, entre el entrenador, una jugadora, esa es la cotidianidad, digamos, de que son personas como nosotros, pero que luego lo dan todo ahí en la cancha, y es acercarnos un poquito más a, en este caso, el equipo. Todo lo que sea favorecer que el espectador, que la gente venga y apoye a los manos femeninos y a las panteras en particular, ahí me encontrarás siempre. Claro que sí, oye, ya aprovecho, aunque nos queda poquito tiempo, para preguntarte, esperando que nos abres un poco del grupo, del grupo RAI Digital, cuéntanos un poco qué proyectos tenéis ahora, algo que me puedas avanzar. Nosotros somos especialistas en marketing digital, muy especializados en creación y promoción de contenidos, tenemos, por ejemplo, Antena 3, Pazo de Vilane, ITB, tenemos clientes grandes, pero también tenemos clientes pequeños, uno de mis grandes orgullos es trabajar con una empresa que vende sillas de parabares aquí en Mijas, y la verdad es que nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente a vender más en Internet, porque en Internet hay mucha gente, pero captar a esa gente es lo realmente complicado, y eso es a lo que nos dedicamos, nos dedicamos a ayudar a las empresas a captar más clientes, a captar más visibilidad. Por curiosidad, imagino que ahora con el tema de la pandemia, cuando se ha impulsado tanto el e-commerce, la venta online, incluso para comercios más tradicionales, más pequeñitos, que hasta ese momento a lo mejor no habían dado el salto, y ahora se han visto prácticamente obligados para no quedarse atrás, imagino que el volumen de negocio vuestro también habrá subido. Sí subió, pero porque hubo vasos comunicantes, porque, por ejemplo, nosotros teníamos a Macro, a NH y a Barceló, y claro, esa gente dejaron de trabajar, y entonces aparecieron empresas como la UNIR, como EDICS, que ocuparon sus espacios. Vender en Internet, aunque parezca fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, porque lo principal que es tener el tráfico no es tan fácil de conseguir, ¿no? Entonces, sí es cierto que hubo mucha gente que se lanzó, y por lo menos tuvo la curiosidad, y a partir de ahí han aparecido unos grandes players, unos grandes empresas que empezaron siendo una pequeña empresa, o desde una farmacia en un barrio de Marbella, hasta grandes empresas, que ya sabemos que en Málaga tenemos grandes empresas del online. Nosotros, Fernando, aquí en Código 84 hablamos de todo tipo de empresas, por supuesto, porque además hay que contar con todos, porque hay muchísimas empresas, que son grandes empresas, que generan mucho empleo, y eso también está muy bien. Pero siempre tenemos nuestro corazoncito con ese comercio de proximidad, porque, bueno, entendemos que esas empresas locales, familiares, quienes más a lo mejor necesitan nuestra ayuda, nuestra publicidad, ¿no?, en cuanto a nivel televisión. Por ejemplo, alguien que nos esté viendo que diga, bueno, yo no sé si yo puedo permitirme, a lo mejor, contratar los servicios como una empresa como la vuestra, ¿no? No sé, imagino, ¿no?, que también tendréis un baremo un poco para todo, ¿no? Para mí uno de los grandes clientes que yo he tenido siempre era un señor que se dedicaba a abrir puertas, era un cerrajero. Fíjate qué curioso. Yo empecé siendo el sego de este cerrajero, y a día de hoy esta empresa tiene ocho ciudades con casi 36 coches y van que se las pelan. Y la verdad es que es una cuestión de retorno de la inversión. Hay que verlo siempre como una inversión, ya sea pequeño o ya sea grande, tienes que verlo siempre como una inversión. Y es en esa inversión en lo que es relevante el saber, no tanto si el dinero es mucho o es poco, sino si puedes conseguir ese retorno de la inversión. Así que a la gente que se está con ese, ¿no?, con esas necesidades del comercio de proximidad, es un sí, es un sí rotundo, que empiecen con lo más fácil, que es Google My Business, que es Google My Business, que es lo más fácil, porque es lo más sencillo para captar esos vecinos que tienes alrededor y que tienes también en la ciudad. Para mí el comercio de proximidad y las empresas, estas empresas que hacen barrio, que hacen ciudad, van a ser siempre, si puedo estar, voy a estar siempre a su lado. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues ya han escuchado, además, que ya saben que la empresa, además, tiene muchísimo éxito. De hecho, ahora vamos ya a decir que se acaba de iniciar la ventana de abonos para la segunda vuelta de la Liga Guerrera Ciberdrola, el balonmano Costa del Sol Málaga, y que además, bueno, pues seguro que con esa campaña tan buena de marketing y publicidad de Oyeme Rugir, pues han ampliado mucho sus aficionados y la gente que las sigue, que ya eran muchos, pero yo creo que la han ampliado más. La verdad es que es una maravilla, ¿no?, hay también esa base y esos niños que se acercan, se acercan a las jugadoras, esas niñas y esos niños que se acercan a las jugadoras, es una maravilla ver las escuelas. Pues muchísimas gracias, Fernando Chicano, socio fundador del grupo Raíz Digital, y enhorabuena una vez más por ese premio de marketing. Gracias por ver.